Música ¿Qué tal mis queridos amigos de Los Audios Crecer? Les saluda el psicólogo Humberto. Un gran abrazo para todos. Hace unos días hice un audio sobre el tema de la importancia de escuchar. La importancia de escuchar. Hoy vamos a profundizar un poquito en ese audio y vamos a hablar de aprender a escuchar. Ya hablamos de la importancia, ¿no? Sabemos de lo importante que es escuchar con todo nuestro ser a los demás que necesitan de nuestra acogida y aliento. Sin embargo, vivimos en medio de la bulla, el ruido, el activismo, que es el hacer por hacer. Hoy en día se nos hace complicado vivir el silencio como ese espacio de sonidos no audibles, pero sí distinguibles. Y por supuesto, susceptibles de ser intuidos y captados por alguien en su concreto significado. Hoy en día es muy complicado escuchar. A veces no escuchamos, solamente oímos. Y claro, eso traba, eso obstaculiza nuestros procesos de comunicación. Hoy se nos hace complicado callar, hacer silencio. Entonces, claro, para iniciar cualquier proceso de comunicación es muy importante escuchar, aprender a escuchar. Sin escuchar no hay entendimiento ni afecto entre las personas, decíamos en un audio pasado. ¿Cómo tampoco serían posibles la educación y el aprendizaje? Sin escuchar no habría la posibilidad de entretejer discursos para constituir el tejido humano del que está hecha la sociedad. Como dice Aquilino Polaino en su gran libro, Aprender a Escuchar. Pero bueno, vamos entonces a saber escuchar. Vamos ahora a intentar aproximarnos un poco a lo que significa saber escuchar, porque claro, eso es algo, es un horizonte muy amplio, muy grande. Polaino, Aquilino Polaino, ese psiquiatra español que vive en Madrid, que se ha convertido en un gran interlocutor del Centro LTE, dice que tiene mucho que ver con el silencio interior, puesto que está vinculado a la sencillez del corazón, con libre de prejuicios, saber escuchar, dice Polaino, exige la apertura mental necesaria para acoger, y sólo acoger lo que el otro dice, y en los términos que lo dice. Acoger lo que nos dice es aceptar su palabra y lo que ello significa. Miren que con esto nos vamos al concepto, bueno, ¿qué cosa significa aceptar? Aceptar, desde el libro de Reconciliación de la Historia Personal, es asumir y admitir que algo se da, asumir y admitir que algo es, que algo existe, que algo fue. Aceptar todo cuanto esa persona nos quiere ofrecer, aunque nos ofrezca también sus problemas, con tal de que los hagamos propios. Se respeta al otro cuando no sólo nos abstenemos de hacerle daño, sino que reconocemos el valor de sus imperfecciones, a las que otorgamos un completo asentimiento, como reconocimiento a su dignidad. Se respeta al otro cuando no sólo lo dejamos que sea como es, sino que también se quiere que sea como es. Miren qué interesante y qué profundo esto, ¿no? O sea, el saber escuchar entonces empieza por la aceptación incondicional, por la aceptación de su palabra, por la aceptación de sus cosas buenas y de sus cosas malas. Ella es así, él es así, y yo lo quiero así. Por eso por ahí nos dice, se respeta al otro cuando no sólo lo dejamos que sea como es, sino que también se quiere que sea como es. Entonces yo valoro a la otra persona como es. Lo quiero, lo aprecio como es. Pero claro está, obviamente alguno podrá decir, no, pero bueno, si ella está llena de vicios y de pecados, si ella tiene cosas horrorosas, feas, ¿cómo voy a aceptar eso? Pero querido amigo, acuérdate la distinción, y ya lo hemos hecho en un audio hace poco de la aceptación personal, en que una cosa es que tú admitas y asumas que algo exista, y otra cosa es que tú estés de acuerdo. Entonces si esa persona, pues, es un lujurioso, es un vanidoso, es un soberbio, es obvio que tú no estás de acuerdo con eso, y tú se lo puedes decir. Pero aquí estamos hablando de ese respeto por el otro, de ese no juzgar al otro. Es respetar al ser del otro, ese ser que tiene una mismidad, que tiene un yo profundo, donde tiene dinamismo, necesidades. Es respetar al ser del otro, es amar su mismidad, es aceptar incondicionalmente su mismidad, su dinamismo fundamental, su ser más profundo. Se trata de respetar al ser más sin profundo, lo que hace ser persona, lo que lo hace ser persona, lo que lo hace valioso, único, maravilloso todo esto. El otro es y existe, y justamente es valioso porque es. No siempre se acoge lo que se escucha, porque no siempre puede comprenderse lo que se escucha. Escuchar, entonces, es sinónimo en algunas ocasiones de sufrir. ¿Y cuánto miedo le tenemos miedo al sufrimiento? No queremos sufrir, salimos corriendo, evadimos. En el sentido, por ejemplo, de que sintonizo con el dolor y sufrimiento del otro, por tanto yo también sufro. Ser empático no solamente con las cosas bonitas y simpáticas del otro, ser empático también con las cosas feas, malucas, con ese sufrimiento, en nuestra sociedad se nos invita y conduce a oír del sufrimiento por medio de la superficial evasión. En este contexto es que muchas veces, muchos piensan que es mejor no escuchar, que es mejor no involucrarse con el dolor del otro. Saben escuchar quienes no se fían de sí mismos, ni se sienten expertos en materia alguna, quienes acuden al diálogo con la inocente mirada de un niño que ignora casi todo y sin esfuerzo alguno se asombre de todo lo que le cuento. Llama la atención que los niños sepan escuchar y que los adultos hayamos perdido muchas veces esta importante capacidad. ¿Y eso por qué? Porque nos falta empatía, porque nos falta reverencia, porque nos falta respeto por el otro, porque nos falta valentía para acoger el dolor del otro, nos falta capacidad de asombro frente a lo más profundo e íntimo de la otra persona. Se trata de vivir la sencillez, la humildad, de crecer en esa sencillez, digamos simpleza, incluso ingenuidad de los niños. La sencillez nos conduce a acoger al otro. Es una sencillez transparente sin cálculos, una sencillez que me lleva a concentrarme en el otro como ser humano, como persona, como unidad bio-psico-espiritual, como ser para el encuentro. Escuchar al otro implica acogida, silencio y aceptación incondicional del otro. Cuando escucho, no califico al otro, no lo juzgo, no lo valoro ni positiva ni negativamente, no lo valoro moralmente. No se trata de calificar al otro, de juzgarlo, ni siquiera de interpretarlo según las claves personales, porque muchas veces no voy a entender al otro. No es raro que parta de un prejuicio, de unas ideas prehechas, y entonces muchas veces, como hemos dicho en muchas ocasiones aquí en los audios, tiene que ser etiqueto a la persona, la ratura. Y es que estamos acostumbrados a imponer nuestras ideas y visiones. Estoy acostumbrado a cerrarme mis proyectos y planes. Escuchar es ponerse sobre la propia espalda el contenido de lo que escucho para aliviar el peso o el dolor, incluso la angustia del otro, los sufrimientos personales e incomprensibles y hasta escandalizadores de quien ha sido escuchado. O sea, miren, escuchar es ponerse sobre la propia espalda el contenido de lo que escucho. Es involucrarme con el otro, fruto de la caridad y el amor por los demás. Es mucha la gente que lo único que necesita es que lo escuche. No necesariamente necesitan un consejo. Lo que necesitan es que los escuche con todo mi ser, que puedan ser capaces de compartir su vida, su experiencia, su alegría y su dolor con tranquilidad. Como vemos, escuchar es entonces ponerme en el lugar del otro, compartir y solidarizarme con el dolor o sufrimiento del que me gusta. Para escuchar es necesario aprender a hacer silencio, a callarnos, quédate callado y escucha. Escucha con todo tu ser, concéntrate en el mensaje del otro, pero sobre todo en el otro, en la otra persona, comunidad bio-psico-espiritual. Se trata de hacer silencio, de quedarte callado, de olvidarte de todo y concentrarte, como vuelvo a decir, en el otro. Muy bien, querido amigo, espero haberte servido con este audio de aprender a escuchar, cuando te has dado cuenta hay mucho por hacer. Comienza a concentrarte en la realidad del otro, comienza a escuchar al otro con todo tu ser. Muchas gracias, te invitamos a que nos sigas en nuestro canal YouTube, como Humberto del Castillo Drago. Sigue difundiendo los audios Crecer, al 57 313-660-3068. Muchas gracias, hasta la próxima, y te recordamos, y con eso acabamos, que la virtud es la reconciliación de la facultad del ser humano. Hasta la próxima.